Atención Lima Norte, vengan a celebrar este sábado 19 de octubre el gran aniversario del patrón de la noche Iván, Iván Aventura en el Juan Alino de los Olivos, garantía total de John Leiva Producciones ¿Cómo has cambiado amor ingrato? ¿Me tratas mal y ya no me respetas? Si tienes otro dime en la cara Y huele al nido que estás formando No lloraré por ti, te juro no lloraré Ese tonto, estúpido, idiota más no seré Si decidiste hacer otra vida, ¿qué puedo hacer?